Un momento muy particular donde toda la nación todavía venía de una esclavitud. Estaba saliendo, estaba en la transición de la esclavitud. Una nación que se había acostumbrado a la esclavitud. Hasta en un momento particular le reclaman a Moisés, no a Dios, que mejor estaban siendo esclavos porque tenían, al menos, ahí tenían ajos y cebollas para comer. Que esto de la libertad no tiene ningún beneficio porque no tenemos nada y prefiero tener un látigo en la espalda, prefiero tener unas cadenas en mis manos, en mis pies. Cuesta salir de la esclavitud. Nos acostumbramos rápido a la esclavitud.